Cansada de los insultos por parte de la polémica Laura Bozzo, la viva del pop Rihanna, tuvo palabras de alto calibre al referirse a la abogada de los pobres en un video. Este percance entre la cantante y la conductora de televisión se debió a que la Bozzo calificó al artista de ser un asco y un mal ejemplo para la juventud, esto en alusión al consumo de drogas y por haber sido víctima de maltrato físico por su expareja Chris Brown. Con un tono burlón y desafiante, Rihanna dejó en claro que con ella nadie se mete, ni la temida Laura Bozzo.